Volvemos a caer en la complicidad, un beso es un tal vez contrario final Te vuelvo a mirar, me culpas de no estar en tu lugar Pero hay heridas que aunque se escondan, nunca se olvidan Ojos que quisieron mirar, corazón ciego encerrado en tu placar Que prefirió oír, que fuerte llorar Sigo pensando en alguna salida para olvidarme de ti Nunca pensé que un segundo a mi vida, un beso la fuera a cambiar Volvemos a caer como una noche más, me pides que sea yo y me quieres cambiar Quisimos enterrar este jodido amor más de una vez Pero las tumbas entierran cuerpos nunca destinos Ojos que quisieron mirar, corazón ciego encerrado en tu placar Que prefirió morir que verte llorar Sigo pensando en alguna salida para olvidarme de ti Nunca pensé que un segundo a mi vida, un beso la fuera a cambiar Sigo pensando en alguna salida para olvidarme de ti Sigo pensando en alguna salida para olvidarme de ti Sigo pensando en alguna salida para olvidarme de ti Sigo pensando en alguna salida para olvidarme de ti Cambiar Volvemos a caer En la complicidad 16 horas con 8 minutos Estás escuchando Radio Nuevo Mundo Desde cualquier punto del país Del planeta también Desde Iquique a Punta Arenas En el FM Antofagasta 104.7 También Vallenar Está conectado en el 96.7 Del FM allá al extremo sur De Chile Punta Arenas 104.7 del FM Escuchamos una canción Que a muchos nos marcó como generación A muchos nos hizo sufrir Nos hizo en algún momento Despotricar contra Gonzalo Yáñez Estamos hoy en el estudio En el espacio de la música chilena Con Gonzalo Yáñez Uno de los artistas más destacados De la última década en nuestro país Con vínculos en diferentes bandas Y con un nuevo disco Que tuvo que esperar Algo así como 5 años Desde el anterior La historia es Primero que nada Muchas gracias Un placer Por invitarme Tengo acá el minutero El segundero Que marca la cuenta regresiva Del partido de las eliminatorias Así es Día de fútbol Día de fútbol Emocionado Obligado Y aparte me voy a juntar A ver el partido Con el Tanque Silva Así que es una jornada Más especial aún Qué extraordinario El Tanque Silva Goleador de la Católica Ahora Uruguayo también Goleador de muchos equipos Además Donde jugó en Argentina Siempre fue goleador En Boca Yo era fan del Tanque Silva Sí, un grande Así que hoy lo voy a conocer Fue ahí Un tercero Nos puso en comunicación Y vamos a ver el fútbol Y ahí veremos Qué ocurre A ver si Hacemos una canción O por lo menos Jugamos un partido de fútbol Una selfie Tiene que salir Una selfie Segura Bueno Cinco años Estuvieron ¿Qué pasan entonces? Mirá La verdad que El gran lapso de tiempo Vino después de Yo saqué un primer disco Que en el que tenía Volvemos a Caer Y otras canciones Como Mis 20 Y No Me Lo Pidas Después saqué un segundo Que se llamó Día y Vuelta Que te hubo canciones Como Lo Mejor para los Dos Y Sé Fueron como los singles Me hiciste pagar también Y después saqué un compilado Que se llamó Dispara Que era un compilado De mis canciones Como más representativas De esos discos Que salió en Estados Unidos Y en México Y ahí yo me fui a vivir A México Y en ese tiempo Un poco como que Me friquié Yo andaba Componía mucho Para otros artistas En esa época Y como que Me empecé a A nublar A la hora de componer Como que se ve que Esa Digamos Esa Ese oficio De componer Como para distintos artistas De distintos géneros Siempre pop Pero muy diferentes Al pop que uno Digamos Que uno trata De valorizar O que trata de llevar Como bandera El pop que Trato de llevar Más de autor Es de autor Y ojalá perdure En el tiempo Como lo que hablábamos De Volvemos a Caer Que sea verdad Lo que uno está contando Más allá de Digamos Del objetivo comercial Que pueda tener Pero que el objetivo Sea artístico Entonces todo este tipo De cuestiones Como Denise Rosen Tal a quien le dice Canciones Hice todas las canciones De Amango Por ejemplo Que él también Que él también Me creo punky Me creo punky Me hago cargo Y un montón de canciones La verdad Y lo que sí me generó María Jimena Pereira También Sus canciones más famosas Tuve la suerte De haberlas escrito Fue el más vendido Ese disco Como si Fue el más vendido Y tuvo dos temas Los dos temas que le compuse Fueron número uno Así que Nada Buenas experiencias Pero en un momento También tocando A la vez con los prisioneros Como que medio me friqué Y me costaba Como que me sentía Un poco esquizofrénico Como que Tenía como una personalidad Para componer una cosa Y otra Entonces Como que hice Una especie de retiro Sin decirlo Ni sin Sin siquiera saberlo Como una especie De retiro ahí De Un poco de encerrarme En mi casa Y empezar a buscar Nuevas maneras De relacionarme con la música Como más naturales No tanto desde el oficio Sino así más Desde lo que te aflora Y de lo que sientes Y ahí fue cuando Coincidentemente Jorge González Arma una banda Con el Pedro Piedra Y con Jorge de la Selva Y empezamos a tocar mucho 2010 más o menos 2010 Y en ese momento Jepe me invita a tocar También con él En su banda Como estoy hablando acá Como instrumentista Como Toqué charango con Jepe Como un año Grabé en su disco también Y bueno Pedro Piedra Toqué como guitarrista De la banda de él Siempre como en un Digamos Como ocupando Un lugar Como más de De acompañamiento Sí, de acompañante Y este Y en toda esa Mescolanza Y en esas experiencias Yo estaba soltero Vivía solo Estaba muy Este Como También acababa de terminar Una relación muy larga Entonces estaba como en un momento Medio del infierno Este Mucha noche Mucha joda Mucha locura También Y mucha Mucha inspiración Porque viste Que todo lo que tiene que ver Como con la tristeza Está muy vinculado Como con Estar a flor de piel Y eso se traduce Generalmente para un músico Para un artista Se traduce como en canciones En creaciones En creaciones Y a partir de ahí Fue que Se creó Careta Que fue mi disco Anterior Careta Es un disco Negro Este Un disco Que está teñido Con Con la pena De la que te cuento Y también con el renacer De volver a encontrarme Conmigo Y desde otra faceta Para componer O desde otro ángulo Para componer Claro En ese disco Ya encontramos Una relación Mucho más íntima Con la creación Mucho más Y auténtica Yo creo que auténtico Fue siempre Lo que hice antes también Lo que pasa que quizás La manera Yo empecé muy chico Cuando uno empieza chico Tiene pocos momentos Y te va bien además Tenés pocos momentos Para reflexionar Sobre lo que estás haciendo Como que te mandás nomás Y vas Y vas avanzando Y ni siquiera tenés tiempo Para decir Esto es lo que quiero Transmitir Esto es lo que quiero decir Así quiero que me vean Es difícil Para uno joven Verse desde afuera Digamos Y con Careta Me pasa que Fue como una especie De reinvención Siento yo Un reencuentro también Un reencuentro Y como te digo Desde otro ángulo El disco Careta Fue hecho Desde un enfoque Que tenía cero pretensión De ser un disco Que le gustara a mucha gente Sino más bien Que me gustara mucho a mí Y de compartirlo Como con muchos amigos Participan todos mis amigos En ese disco Desde el Andrés Nusser De Astro La Cecilia Menávar Gente que ni siquiera cantaba Iba y cantaba en el estudio Yo estaba súper abierto A que todo el mundo Pusiera un poco de su alma Y me prestara un poco De su fuerza Como para yo también Y volver a impulsarme ¿Cachai? Y las canciones son muy propias Por ejemplo Ser Indio Que es una canción De ese disco Es una canción De un gusto Que uno tiene que descubrirlo Uno se pregunta En las primeras Escucha ¿Qué tipo de canción es esta? ¿Qué género estoy escuchando? Y después uno se da cuenta De la conexión Que tiene la canción Con el autor Finalmente ¿No? Yo creo que Ser Indio es una canción Que refleja Muy bien Como lo que a mí me gusta Por ejemplo Para mí Ser Indio Es un temazo Queda feo quizás Que lo diga uno mismo Pero para mí es un temazo En lo que me refiero Es que hay otras canciones Que quizás gustan más Pero a mí Ser Indio Me representa desde ese lugar Porque tiene todo Lo que a mí me gusta Es una canción simple Con un coro súper arriba La letra es medio divertida Medio absurda también Pero es buena onda a la vez Hace una reflexión Como una especie de reflexión De lo que es un artista En un país como los nuestros Que todo cuesta el doble Y musicalmente Tiene mucho de Beatles Mucho como de Como de esa cosa también Medio de las canciones Reggae de Bob Marley Como de tres acordes Y una melodía Que cierra súper bien Eso a mí me llama la atención De esa canción Y de otras también Del disco Porque a nivel armónico Uno se conecta Con esa particularidad Que tenían algunas De tus canciones Del inicio también Ese sentido lúdico Esa armonía Un poco alegre Que uno tiene que Meterse adentro Exacto Bueno yo creo que eso No se ha perdido En mis composiciones Desde que arranqué A componer Y a hacer mis discos Creo que siempre ha habido Un hilo conductor Bien claro Ya sea desde la forma De abordar la canción Yo soy como un loco Bastante clásico Para componer No soy un tipo Que experimento tanto Ni con los sonidos Yo soy más de la canción Yo agarro un instrumento Y canto una canción Y para mí tiene que tener Una estructura Y un coro Y tiene que tener Una parte Donde baja Digo tengo como una Una cabeza muy Muy bitlera Para componer Como muy de raíz De las canciones Mis bandas Igual siempre Mis referentes máximos Son más de los años 60's Los Beach Boys Los Beatles Ayer justo hacía un recuento Bowie Abba Por ejemplo Soy fanático de Abba ¿Cachar? Entre mil otros Los Beach Boys Etcétera Y bueno Ese disco me abrió Y me trajo de vuelta Como a la confianza De volver a hacer música Que fue como tú decías Un lapso un poco largo Pero donde hice cosas Pero no de mi propia autoría O donde yo fuese El que estuviera poniendo la cara Y a partir de ahí Bueno Me fue bien Con el disco Muy bien Y después de eso Me tocó otra tapa Totalmente distinta Que es el del disco actual Que es Vuelve a Creer en mí Que es un disco Que me agarra Siendo padre Con una casa Que mantener Con un niño Que anda por ahí Revoloteando Con responsabilidades Con horarios Un hombre absolutamente Realizado y responsable O sea No No, no Porque lamentablemente Ese es mi gran problema Que sigo siendo un inmaduro En la mayoría de las cosas Pero trato de que no ¿Cachar? Trato por favor Loco ahí De enfocarme Y un poco lo logré Y lo que sí me pasaba Es que me cagaba de susto Me daba mucho susto Componer desde ese lugar Desde el confort ¿Cachar? Que siempre todos mis discos Los había hecho Desde Volvemos a Caer Es que estamos hablando Hasta Siempre había dolores Involucrados Siempre estaba Era como un niño abandonado De reencuentro De búsqueda Y acá había una etapa En que ya había Una cierta seguridad Claro, estaba en mi casa Tenía que componer Desde una hora Hasta otra hora Porque después se despertaba El niño El niño El niño Y tenía que Como un poco ajustar Mis horarios A la dinámica De la casa ¿Qué edad tiene ya el niño? Tiene tres años El niño ya Julián Ya no es Guaguita No, no Es un campeón además Un fenómeno Y la verdad Que fue difícil Proponérmelo Decir ¿Cómo voy a hacer? Pero la verdad Que salió bien Yo creo que ahí Si es donde aflora Un poco Y donde uno Rescata Eso que hablábamos Antes Que es el oficio Porque el oficio A veces se vuelve Predecible Pero en otros casos Como este Estaba bueno Porque yo también Tenía algo Que me estaba Sensibilizando mucho Que era el hecho De ser papá Y bueno De ahí salió este disco Y este disco Fue tomado para mí Como un primer disco En muchos aspectos Te invito Gonzalo A escuchar La etapa anterior A este disco Con Ser Indio Una canción Que acá La coreamos Cada vez que aparece Grandes Algunos decimos Ser Indio Otros dicen Selin Dion Siempre aparece esa duda De libre Interpretación Libre interpretación Bueno Vamos a escuchar Entonces Ser Indio Y luego nos vamos Con las más Importantes canciones Del más reciente Álbum De Gonzalo Yañez Quien está visitando El www.radionovomundo.cl Que está volviendo A creer en sí También Pasear en bicicleta Como Amelie Entrar en tu cabeza Y quedarme a vivir Escúchame Escúchame Invitarte a comer Al mejor restaurante No sé por qué La carta siempre está En inglés Seguro que la suerte Un día va a cambiar Escúchame Escúchame Y verás Ser Indio Ser Indio Ser Indio Ser Indio Ser Indio Como quisiera no tener que trabajar Contigo el mundo entero poder recorrer Tengo Tengo claro que soy un indio en la ciudad Escúchame Escúchame Ser Indio Verás Ser Indio Ser Indio Ser Indio 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 No sé Indio 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 Ser Indio Ser Indio 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 No sé Ser Indio Ser Indio 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 Ser Indio Ser Indio Muy bonita canción del disco anterior de Gonzalo Yañez del Careta Pasaron los años, siguió el trabajo, siguió el trabajo con banda siempre en compañía con la banda. Banda de Jorge González Y en todo ese proceso también vino la creación para este nuevo disco que ha sido titulado por algunos también como el disco de la madurez, también podría ser definido como el disco más completo en el sentido de una canción pop de los últimos de Gonzalo Yañez, el Vuelve a Creer en Mí. Cuéntanos cómo se comenzó a fraguar este disco, nació con alguna canción en especial, se fueron conectando algunas canciones que tú dijiste aquí hay un disco. La primera canción que salió fue una que se llama La Calle Enfrente, que es como una canción, tiene algo del espíritu de ser indio de alguna manera, es como una canción bien de cantautor, y con esa canción yo como que algo encontré ahí, me gustaba la idea de esa música como acústica que se puede tocar en cualquier circunstancia y más allá del apocalipsis eléctrico que se nos pueda venir que uno pueda seguir cantándolo, ¿cachás? Y por ahí como que empecé a conectar como con otras ideas, Nunca Me Falta, salió también en aquella época, y otra que se llama El color de mi pantalón, y a partir de ahí empezaron a salir muchas canciones muy rápido, por ejemplo salió una que le escribí a Jorge González como a partir de su enfermedad que se llama La Cura, que hace alusión a The Cure. Porque una de las primeras instancias que tuvimos con Jorge en la vida como amigo fue en un show mío que yo le invité a cantar un tema de Cure, y el loco se subió disfrazado de Robert Smith, y escuchábamos mucho de Cure en esa época, tomábamos mate y escuchábamos de Cure. ¿Cuánto año fue más o menos? ¿2002? Ya, antes de la gira Manzana. Por ahí, ahí estábamos empezando a hacernos amigos, y como que The Cure, nada, y La Cura tenía que ver, y salió sola la canción, tiene como una influencia un poco de love song, para el que la escuche ahora sabiendo lo que le estoy contando, y tiene como un espíritu así, como de que en realidad sanarse está al alcance de cualquiera, lo que no es tan cierto, o sí, dependiendo de cuán espirituales queramos ser. Este es un disco que igual está teñido como de un manto de espiritualidad, porque yo creo que dar vida, o ser papá y todo ese rollo, igual te hace replantearte o plantearte un montón de escenarios y de cuestiones, entonces, dar vida también es dar vida a algo que también se va a acabar, es como dar muerte, y creo que hay algo ahí que es bien tétrico, o por lo menos, no sé, a mí me aterra. Y por ahí, el hecho de dar vida, a la vez tenía uno de mis grandes amigos, Jorge es el padrino de mi hijo además, ¿cachado? Entonces, también a uno de mis grandes amigos, también en una situación súper delicada de salud, y como que todos esos escenarios, como que también me hicieron, plantearme, de alguna manera, el hijo, para el que no cacha, el hijo es blanco, y tiene como una especie de imagen, como un poco, como se podría decir, como cristiana. Yo no soy, para nada, no soy una persona religiosa, o más que nada, no estoy adherido a ninguna filosofía que haga culto a la iglesia, o algo así, sino que soy un tipo como de libre pensamiento, sí creo en Dios, y eso es algo que he desarrollado en el tiempo. Creo en un Dios, creo en alguien que me cuida, pero ese es un Dios que es buena onda, que seguramente fumapito, y que seguramente es como nosotros, ¿cachado? Es un disco luminoso en ese sentido. Sí, claro. A mí las canciones, cuando las voy escuchando una por una, me dan esa idea, hay una cierta esperanza, podría decirse, ¿no? Sí, es que yo creo que se junta como esa reflexión, y porque también es una cosa, la muerte igual no es, o sea, es el principio también de otras cosas, como que la muerte o la enfermedad, digo, y también uno, al tener un niñito que está lleno de vida ahí al lado tuyo, también te genera un montón de cuestiones. No sé, claro que hay algo de luz en el disco, claro, y también, como te digo, como esa cosa espiritual, también la quise graficar en la portada del disco, y las canciones tienen como algo de volver, vuelve a creer en mí, también es sugerente, en el sentido de creer, la palabra creer es como media, uno lo puede asociar como con la religión, por así decirlo. Con la idea de fe, en general. Con la idea de la fe, claro, pero más como en el concepto de lo que lo hace John Lennon cuando dice, God is a cancer, ¿cachá? Como una reflexión sobre lo que significa creer, está bien. Y cuestionar también, uno al hablar de eso también de alguna manera está cuestionando, o se está, también desde un lugar hay algo sarcástico en eso, ¿cachán? Y en lo musical, Gonzalo, ¿cómo conectaste esta idea del creer, esta idea un poco más luminosa de la creación, de la vida y de la muerte, con los arreglos? ¿Fuiste en ese sentido dirigiendo también el disco? Yo creo que este es el último disco que produzco, produje ya todos mis discos, llevo cinco discos produciendo y creo que está bien, ya suficiente, ya sé hasta dónde puedo llegar. Este disco por lo mismo también, en términos de producción, traté de irme por el lado que mejor conozco, que es como los discos más referentes para mí a la hora de hacer un disco solista, son sin duda, por ejemplo, no sé, Plástico No Band, por decirte. Por ejemplo, Mother, como empieza, con la batería y el piano, si uno escucha, escucha, vuelve a creer en mí, que es el primer tema de mi disco, hay algo ahí que tiene mucho que ver, ¿cachá? Hay como el... La batería así, media ringo, así como la batería bien básica, o medio Charlie García se podría hacer también. Sí, hay una potencia muy fuerte desde el inicio. Sí, como cantar y medio gospel también, tiene como hartos como sugerencias ahí como de cantos gospel de muchas niñas y también, nada, este... Y en términos de coro también es bien potente este disco, ¿no? Cada una de las canciones viene bien pegote. Sí, sí, sí. Bueno, también vale la pena y creo que está bueno contar que cuando hice este disco, una de las metas y una de las cosas que sí me planteé fue que al disco le vaya bien. Sí. Que eso vale aclarar también a la gente que eso no quiere decir que uno vaya a hacer música que no le gusta, no. Pero de repente uno capaz que es consciente o en otros momentos de la vida, como en la época de Careta, yo podía hacer una canción muy rara y darme el gusto de ponerla en el disco. En este caso, siempre tengo canciones raras, hay gente que no me cree, pero sí, tengo muchas canciones muy raras y en este caso no las quise meter en el disco. En este disco traté de buscar un grupo de canciones que tuvieran que ver una con la otra, que fuese un disco más fácil de trabajar para la gente que lo trabaja. Y también, para mí marca, y te hablaba antes de que para mí es como un primer disco en el sentido de que marca también la idea de trabajar todo lo que tenga que ver con este disco de una manera mucho más pro. Por decirte, la parte del show en vivo, las tocatas mías siempre fueron tocatas. Uno iba a ver a Gonzalo Yáñez y era una tocata donde seguramente llegaba más como en el plano de ir a divertirme que de ir a hacer un buen trabajo. Y creo que ahora me estoy tomando con este disco, me tomo mucho más en serio como artista, lo que puede ser terrible. Pero creo que ha sido bueno, porque me lo he tomado con mucho profesionalismo. Hoy uno va a ver un show de Gonzalo Yáñez y es un show. A mí me importaba no gustarle a todo el mundo, pero que el que vaya pueda no gustarle, pero diga, loco, esto está bueno. Sí, y estas canciones están absolutamente buenas, vinculadas también con la idea de videoclip, en el sentido de Nunca Me Faltes, una canción que pega desde el inicio, que vamos a escuchar a continuación, que la ha ido muy bien también en YouTube y que tiene una historia muy potente detrás, ¿no? Sí. Una historia de resiliencia, de también circunstancias adversas. Yo creo que esta canción habla básicamente del acordarse, cuando uno está muy mal, de cuánto vale, y de lo fácil, alguna gente me podría decir, ¿cómo decís eso? Pero de lo fácil que puede ser ser feliz si uno se lo propone. Uno siempre tiene cosas que lo pueden ayudar a salir adelante, siempre. Hasta el que crea que está más cagado tiene alguien que lo quiere, o alguna canción que te tira para arriba. Esta canción habla de acordarse de lo que tenemos y de lo que valemos. Gonzalo, preséntala para todos nuestros auditores de Iquica, Punta Arenas, que te están escuchando hasta ahora. Bueno, a todos los amigos que están acá disfrutando de esta entrevista, les mando un abrazo y esto es Nunca Me Faltes. Soy Gonzalo. No hace falta una sola palabra para saber que se esconde una lágrima triste bajo tu piel. No hace falta una sola palabra para saber que se esconde una lágrima triste bajo tu piel. No hace falta una sola palabra para saber que se esconde una lágrima triste bajo tu piel. No hace falta una sola palabra para saber que se esconde una lágrima triste bajo tu piel. Y recordarte que brillas en la oscuridad Como diamante, pequeña piedra de cristal Si la mira se puede quebrar Si la mira se puede quebrar Por nada Nunca me faltes Quiero seguirte a donde vas Y recordarte que brillas en la oscuridad Como diamante, pequeña piedra de cristal Nunca me faltes No me faltes Nunca me faltes Gonzalo Yáñez está en la radio Nuevo Mundo. Es de esas canciones que estremecen, que erizan los pelos, que uno escucha una y otra vez. Porque son canciones muy potentes. Comentábamos con Gonzalo acá en el estudio mientras escuchábamos. Nunca me faltes que tiene algo del espíritu de esas canciones de los primeros discos tuyo, Gonzalo, que tocaban una fibra sí o sí. Ahora con una voz más madura, con otro tipo de temáticas también. Pero esa pasión por la canción se nota claramente. Tiene esa misma, como ese impulso y esa vibra que decís tú. Yo creo también. Mucha gente me lo comentó también como que tiene algo y lo que tenía en canciones como Volvemos a Caer o Lentamente o Decir Algo. Y también destacar la producción. Es una producción muy limpia, muy clara la canción. La voz, muy definido, los arreglos también. ¿Esa fue también una idea tuya de que fueran canciones muy limpias? La producción que le hice con José Ignacio Jaras, del estudio Garta, con el que hicimos Careta también. Antes de empezar el disco nos propusimos que fuese un disco con pocos elementos. Por ejemplo, si uno escucha esta canción, tiene una guitarra, bajo batería, piano y un arreglo de cuerdas, pero no tiene mucho más. Mucho más. Y el disco en general es bien limpio. Por ejemplo, Vuelve a Creer en Mí, que es la primera. Creo que tiene una guitarra al final del primer tema. A toda prisa, por ejemplo, no tiene guitarras. Tiene un cinto, un teclado, un jamón. Quisimos como grabar pocas cosas. Yo creo que eso es algo que sí he aprendido produciendo. Creo que es como cuando uno suma muchas capas, después se pierde como lo esencial. Creo que lo ideal es como grabar poquitas cosas, pero súper... Sí, sí. Y que se escapa un poco de lo que está haciendo mucho de la escena musical hoy en día en Chile, que es adscribir a ciertas atmósferas musicales en donde importa que haya mucha máquina, se está jugando mucho, se está experimentando mucho. A diferencia de este tipo de canción que es más limpia, ¿cómo ves tú en ese sentido dónde se marca tu disco actual? Mira, yo lo pongo... Siempre digo que es un disco de cantautor. La música que hago yo, me gusta decir que es de cantautor. Y sobre todo, más que de cantautor, también la música que yo hago siento que es como música temporal. A mí me importa mucho tratar de no caer en los sonidos que están de moda. Porque creo que, como siempre ha pasado ahora, justamente, por ejemplo, ahora si uno escucha, como hace mucho tiempo ya, pero ha habido como un revival de los 80, hace ya un largo tiempo. Pero durante muchos años era... Yo me acuerdo, a mí los discos que yo más odiaba eran los discos de los Stones de los 80, los de Charlie García de los 80. Como que ahora sí, ok, hay como un revival, pero en general los discos envejecen cuando uno se ciñe mucho a la contingencia sonora. Yo, por ejemplo, ese tipo de experimentación, a mí no me... Si una canción requiere de un sintetizador o de un mug y voy por ahí, todo bien, pero no lo busco y quiero tratar de que mis canciones siempre suenen como que podrían haber sido grabadas hoy o dentro de 20 años o hace 30 años, ¿cachai? Como que me interesa eso, como permanecer que la canción sea la que mande, no el contexto sonoro, ¿cachai? Y en ese contexto, en esa idea, en esa línea, el color de mi pantalón, ¿qué relato dice? Yo la estuve escuchando, escuché todo el disco en la mañana y fue una de las canciones que más me gustó también porque viene con esta misma idea de canción. Sí, sí, sí. Es muy canción en cuanto al relato, al coro, al mensaje musical que entrega. Es de las pocas canciones que habla de un momento mío, no sé por qué, como que también ahí esa canción, no sé si es tan gráfica del momento en el que la hice, pero habla un poco del estar abandonado y de tratar, ¿viste que a mí siempre me ha causado gracia la gente que quiere, como por ejemplo, termina una relación y se corta el pelo y se empieza a vestir de otra manera y se viste como con más colores o como si eso fuese a cambiar algo, ¿cachai? En el fondo, digo, por más que cambies las cosas superficiales, lo importante va a seguir estando, lo que te duele te va a seguir doliendo. Bueno, son estrategias y no tengo nada contra eso, pero de eso habla un poco la canción y en términos musicales era como, trata como de un poco homenajear esas canciones con las que crecí, tipo canciones como de los auténticos decadentes, tipo Loco tu forma de ser. Sí, sí. Y tiene como un poco esa cosa guitarrera, como de... Sí, tiene harto jueguito. Sí, y la letra habla de los amigos, tiene una cosa medio rioplatense la letra, encuentro yo. Y el título también es muy sugerente, ¿no? Es como en la onda de No me acuerdo, ese tipo de humor también. Sí, sí, puede ser, sí. El color de mi pantalón. No sé por qué lo decía en una parte de la canción y me parecía mucho mejor ponerle así que ponerle... Sin embargo, no puedo olvidarme de ti o un nombre más convencional. Vamos a cambiarnos el color del pantalón entonces, todos los que sufren de amor, con Gonzalo Yañez en el www.radionuvomundo.cl Valdivia, escucha también a Gonzalo Yañez en el 92.1 del FM. Hoy cambié la radio de estación Y hasta el color de mi pantalón Mandé a reparar mi corazón Y no recuerdo dónde quedó Voy a besar a cualquier mujer Y tomar hasta el amanecer Y me voy a perder por ahí Voy a ser un borracho feliz Salir con mis amigos Que siempre están conmigo Y calma mi ansiedad Sin embargo, no puedo olvidarme de ti Por más que lo intento Hay algo que aprendí Que por más que quiera enterrar tus recuerdos Siempre vas a estar aquí Sin embargo, no puedo olvidarme de ti Porque no sería el que siempre fui El que te llevaba de noche a tu casa Que cuando hacía frío Que cuando hacía frío Te abrazaba fuerte Voy a ser un borracho feliz Voy tratando de agarrar el timón De un barco que va a todo pulmón El viento El viento marca la dirección Y ni siquiera sé dónde estoy Salir con mis amigos Que siempre están conmigo Y calma mi ansiedad Y calma mi ansiedad Sin embargo, no puedo olvidarme de ti Por más que lo intento Hay algo que aprendí Que por más que quiera enterrar tus recuerdos Siempre vas a estar aquí Sin embargo, no puedo olvidarme de ti Porque no sería el que siempre fui El que te llevaba de noche a tu casa Y cuando hacía frío Y cuando hacía frío te abrazaba No daré un paso atrás Sin embargo, no puedo olvidarme de ti Por más que lo intento Por más que lo intento Hay algo que aprendí Que por más que quiera enterrar tus recuerdos Siempre vas a estar aquí Sin embargo, no puedo Sin embargo, no puedo La canción precisa de Gonzalo Yañez Es el color de mi pantalón Podría funcionar perfectamente En una película Acompañando una escena naif Comentábamos, ¿no? Con globos Con globos Con vestidos de colores Con nubes Esa idea de imagen Esa canción A ti te queda muy bien Certa ingenuidad Sí Que quizás no tengo en mi vida Y por eso la busco en la música Sí Sí En mi vida la verdad es que soy un loco Bastante Ya bastante curtido Bastante navegado Ya no queda tanta ingenuidad Poca, cada vez menos Igual sí Me sigo sorprendiendo con cosas Por ejemplo Cuando me entero Cuando me Por ejemplo Una de las cosas que más me impresionó Fue cuando me enteré Que estaban metiendo presos A todos los tipos de la FIFA Por corruptos Uno que es tan fanático del fútbol Por ejemplo Ese tipo de cosas Todavía me impresionan Pero Uno nunca se las sabe todas Pero igual sí siento que Hay poco de ingenuidad En mi forma de vivir Gonzalo ¿Y cómo estuvieron los escenarios En el verano? ¿Qué descubriste? ¿Te sorprendió algo En cerca de 15 lugares En donde te presentaste? Sí La verdad que Estamos hablando ahora Fuera de Off the record Que en realidad Es el verano que más toqué Toqué muchísimo Por todo Chile Bueno, también me tocó Que me invitaran a la cumbre del rock Como artista Además de tocar con Que me tocó Tocar con Jorge González Ese día también Pero me invitaron como artista Eso marca a las claras Una Que por lo menos Para la gran mayoría Soy considerado como un músico chileno Que ha sido una de mis luchas Siempre digo que Y me comparo Desde un lugar También de que soy amigo De los hijos Y todo Pero con Gervasio Que para mí es el referente Un uruguayo Que hizo su carrera en Chile Y que es considerado Como un chileno más Tú llegas hasta los 13 Llega a los 13 Más de la mitad de tu vida Y todos mis discos Los he hecho aquí Y todos mis discos Han sido editados acá Quizás en otros lugares también Pero siempre primero aquí Entonces mi música Siempre Yo he dicho Mi música es chilena Porque la hago aparte Observando mi entorno Entonces que me hayan invitado Fue una grata sorpresa Y muy agradable para mí Y por otro lado Bueno, eso siguió Y se expandió por todo Chile Seguimos tocando Haciendo este show Que estamos haciendo ahora Del disco nuevo Que obviamente abarca Una gran parte de este disco Pero recorre todas las canciones Todos los hits históricos Claro Sí Y en ese sentido ¿Cómo estás sintiendo el escenario hoy? Así como está luminoso tu disco Tu show también Está con esta disposición De un Gonzalo Nuevo Reinventado Que está mostrando Algunas de De las nociones musicales Que te conocimos En los inicios Yo creo que hay Hay algo En este momento Que es lo que me ha dado El trajín Que es lo que te da El haber tocado mucho A mí me tocó Tener Muchas experiencias en vivo Muy heavys No solamente con mi proyecto Pero sí con los prisioneros También con Jeppe Con Pedro Todas esas experiencias En el escenario A uno le suman mucho Y sobre todo Creo que lo que Lo que más te ayudan Es en el control De la ansiedad ¿Cachás que uno de repente No es capaz de disfrutar Un show Porque obviamente Es mucha la presión Hay mucha gente A mí como que Lo que me ha pasado En este último tiempo Y lo que me está pasando En este momento de mi vida Es que disfruto Como que logro Ahí un Tengo un temple A la hora de salir a tocar Que me permite No solamente ir a dar A hacer el show Sino que realmente disfrutarlo Realmente conectarme Con la gente Realmente recibir También toda esa energía Y no terminar después Tan cansado Como terminaba antes Como que Como que lo Lo tengo un poquito Mejor Observo que Estás en una etapa Bien plena Gonzalo Si en muchos Muchos aspectos Si Artísticamente me siento Mucho más sólido Que nunca Y eso yo creo que En el fondo Más allá de todo Lo que estemos hablando Creo que es lo más importante Yo empecé muy chico Y cuando empecé Hacía un pop Que era muy Muy pop Y para mucha gente Era como algo Bastante molesto Era bastante Este Como decirlo Es como invasivo Entonces yo recibí Desde muy chico Muchos golpes Me parece bien Es parte de la vida Y también fue un camino Que yo elegí Pero creo que Cuando me acuerdo Me pasó eso un poco Y siempre tenía un poco El karma del popero Que me gusta Ahora Que siempre me gustó Pero tenía como Me traía esas patadas Como te digo Que me llegaban Pero ahora Ya no tengo rollos Como con los Digamos Con los preconceptos O con los prejuicios Como que estoy Me siento como muy sólido Musicalmente Creo que estoy en un buen momento Ya no me importa mucho Lo que diga El que no le gusta Lo que yo hago Como que me siento Estoy más libre Y después de esta Etapa intensa De productor De varios proyectos La etapa intensa Con los prisioneros Con Jorge González También Con quien Terminaste De tocar en vivo En la última cumbre del rock En esa muy emotiva Despedida Estás proyectando Tu Proyecto musical Netamente A tu disco A tus creaciones No estoy componiendo Por ejemplo No compongo Para otros artistas Salvo que venga Un amigo Muy amigo Yo soy amigo De gente De otros géneros De música Por ejemplo Soy muy amigo De Canela Las Noches de Brujas Ya Por ejemplo Si Canela viene Me pide una canción La hago La hago con él O con gente Como que me cae bien Y que me gusta Que sea de otro También de otra vertiente Musical También me gusta ¿Cachar? Pero ya no compongo Así como Como componía antes Como No me pongo A producir un disco De un artista Porque me requiere De mucho tiempo Y nada Quiero enfocarme En lo mío Y creo que lo mío Y esto tampoco Quiero sonar Que la gente Por favor No lo entienda Como una arrogancia Pero creo que estoy En un momento De la vida Donde creo mucho En lo que estoy haciendo Y creo que lo mío Da para mucho también Y también En el plano De internacionalizar También la carrera De una manera Ya un poquito más pro Estoy en un momento También muy serio Tomándomelo muy en serio Digamos Mi carrera Entonces creo que Tengo que explotar Lo más posible Yo veo en esa perspectiva Tu proyecto musical Porque este disco De verdad que está Muy muy completo Muy íntegro Muy creíble También como invita El mismo título Del disco Gonzalo ¿Cómo está tu relación También con quienes Han forjado De alguna manera Tu carrera En toda esta etapa Luego del inicio Jorge González Fue alguien que Influyó de manera Muy fuerte En tu carrera En tu descubrimiento También de la idea De canción Que hablábamos Hace un ratito Hay diálogo Con él Sí, claro Todos los viernes Por lo pronto Nos juntamos a almorzar Tenemos un ritual Tenemos un chat Que se llama Alto guiso Ya Que es una Este Lo sacamos de un video Youtube De un argentino Que está afuera De una cancha de fútbol Que dice Con tres pesos Me hago alto guiso Y alto guiso Le llamamos a cualquier Tipo de comida Rica No tiene por qué Ser muy elaborada Tiene por qué Ser un guiso Precisamente Por ejemplo El otro día Nos juntamos a comer pizza Ya Y eso era alto guiso Para nosotros Nos juntamos todos los viernes En distintos restaurantes O distintas casas de amigos Y hacemos una comida rica Y conversamos Jodemos Nos cagamos a risa Igual que siempre Sin presiones Guitarreamos Pero sin ninguna Bueno Todas las cosas Que salían De esas reuniones Entre nosotros A veces se convertían En shows O en una gira Pero nunca era El objetivo principal ese Somos muy amigos Somos un grupo de amigos De verdad De amigotes Con el Piedra Con el de la selva Con mi hermano Pepe Con el Ed Con el manager Alfonso Con Jorge Entonces nos juntamos ahí Divagamos Empezamos a tirar Cualquier boludez Que se nos ocurra Y de ahí salen ideas Y por qué no hacemos esto Podríamos tocar en el Liguri Aprovechando que nos gusta la comida Y así como que se da Nunca han habido presiones En ese sentido Jorge es como un hermano grande Para mí Siempre lo digo Y puedo juntarme con él Y que escuchemos discos Y no nos hablemos En tres horas Y tengo ese tipo de relación Como que Es como si fuese Parte de mi familia Me imagino que Jorge Y todos los chicos De la banda Están felices Con esta etapa Que estás viviendo tú ¿No? Mis amigos Claro que sí Yo creo que Bueno por ejemplo Me ha pasado De que amigos míos Músicos No voy a decir los nombres Porque para qué Me voy a hacer El lindo Pero que me han dicho Bueno puta Que te está yendo bien Que está bueno tu disco Como que uno también Lo que los colegas opinen A uno le importa Aunque uno diga que no Y que la música es para la gente Que igual es verdad A uno igual Tiene un orgullo Que le gusta Que los colegas Lo respeten Y que disfruten También de lo que uno hace Sí Gonzalo Hemos quedado encantados Con la conversación Con las canciones Igualmente Queremos que tú Elijas la canción Con que vamos a despedir Esta entrevista Las canciones de tu disco Las tenemos todas Puedo elegirla Elige nada más Bueno Tú dijiste que tenías Tu favorita Se viene el nuevo single Está la de Jorge también Está a tu disposición Tu propio disco Vamos a dejar Aprovechando que hablamos De esa canción Y que estamos ahora Hablando de Jorge Para que La aprecien También la letra Que habla también De algunas enseñanzas Que me ha dejado Esta canción se llama La cura La escribí A partir de la enfermedad Que Jorge ha sufrido Este año El año pasado Y nada Con un gusto La verdad que la disfruté Mucho la nota Se agradece Cuando hay una persona Tan agradable Del otro lado Y tan informada Así que un abrazo Muchachos Un placer Gonzalo Nos vemos Quisiera que este infierno Termine de una vez El miedo no nos puede detener No seas tan cobarde Vamos ponte de pie Que queda mucho más Por recorrer Escuchando la televisión Miras las agujas del reloj Toda locura Tiene un momento Y un lugar Mira hacia arriba Y no te dejes Encerrar Bebe la cura Si tienes la oportunidad Que la vida Nunca voy a olvidar Y nunca voy a olvidar Todas las cosas Que a tu lado Aprendí Y que la gloria Un día Puede llegar Más no te hará Feliz Hoy por fin Entendí Ahora que estoy Cansado De caminar Que el camino De vuelta Me va a cobrar El tiempo Que el camino Escuchando la televisión Miras las agujas Del reloj Toda locura Tiene un momento Y un lugar Mira hacia arriba Y no te dejes Encerrar Ven a curar Si tienes la oportunidad Que la vida Nunca demueras Más Toda locura Tiene un comienzo Y un final Mira hacia arriba Y no te dejes Encerrar Encerrar Bebe la cura Si tienes la oportunidad Quiere la vida Nunca te mueras Estás escuchando Todo por la tarde En un momento Regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!